La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy nosotros nos encontramos con la lectura que nos viene de la profecía de Jeremías, capítulo 18, del 18 al 20. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra Jeremías y no prestemos atención a las palabras del profeta. Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan, dice Jeremías. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Queridos amigos, los dos elementos. Aquí entonces el pueblo es a través de papá, de mamá, de la iglesia, del sacerdote, de las personas, de los amigos que te quieren ver viviendo tu vida cristiana auténticamente. Pero sin embargo viene la reacción del pueblo. Somos nosotros que no queremos cambiar. Somos nosotros, ¿verdad? Dios nos ha creado libres, pero el Señor nos llama justamente para que podamos llevar bien esa libertad en el camino de la santidad. Entonces decimos con facilidad, vengan, tramemos un plan contra el profeta. Porque me pide cambio, porque me pide honestidad, porque me pide conversión, porque quiero seguir robando, quiero seguir adueñándome de las cosas del país, adueñándome de las cosas que pertenecen al pueblo, al pobre, a todos. Jeremías grita también, ¿verdad? Señor, préstame atención, oye la voz. ¿Venés en tú y picoñandellara cómo me están acusando? Ellos están queriendo cavar una fosa para mí. Pero tú, Señor, recuerda que me has llamado y yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos. Y mira, Señor, lo que me están haciendo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.